Quiero contar la historia de Marina Melnik, fotos de ella han conmocionado a muchos. Se trata de una mujer que tenía 38 semanas de embarazo cuando comenzó la guerra. Ella tuvo a su bebé y ha aprendido a ser mamá en medio de una de las situaciones más difíciles. Nos dijo cómo ha sido vivir en Kiev durante los últimos 12 meses. Veamos. Pues la vida ha cambiado mucho durante ese año. Bueno, pues vivir en Kiev durante la guerra es siempre monitorear las noticias para saber por qué suena la sirena. Es siempre revisar el horario de los cortes de luz. Es volver a casa antes de las 11 porque después es ilegal estar en la calle. Un testimonio que nos impacta. Nos cuenta cómo ha sido este último año para ella. Y claro, son muchísimas personas que han pasado por situaciones muy difíciles.